Hey, que onda chicos, hola soy Natil y hoy vengo a mostrarles algo que me acaba de llegar directo desde la deep web, algo que pedí con mi novia en una caja misteriosa ¿Era así o como carajo era que iba la web esta? Pero bueno, a ver, como ven, es pinche dark así de la deep web Para nada es algo así de Amazon y nada de eso, no, 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 no Por cierto, se asuré mi nombre y mi dirección, así no vienen aquí a acosarme a mi casa No les mostraré mis piernas, así que, ta 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 tan A ver qué será Justo de la deep web, es un tubito Con algo aquí que dice Cuando quieras enfocarte My Chemical Romance, 17 pulgadas por 13 Nuevo Bien Ya mostrándoles lo que sería el póster Este, mi banda favorita, My Chemical Romance Por cierto, el tape que tiene no es con el que se va a quedar ahí Ni tampoco voy a dejar mi televisión Lo pondré aquí, creo O encima de la televisión, aquí, no sé Sin más, esto fue lo que me llegó de la deep web Si quieren, les puedo recomendar dos álbumes de la, de esta banda Que son The Black Parade Que es del cual está ambientado este póster Del cual yo tenía un t-shirt Pero cierta persona me lo votó en la mudanza Y también les recomiendo No, qué difícil Three Cheers for my Valentine Ya con eso me despido Espero les haya gustado Si fue así, dejen un like Y si no están suscritos, suscríbanse Adiós